Desde que llegamos a la Administración Municipal de Florio Blanca, Ahora Puedes Más, tenemos un compromiso con todos los florideños y es hacer nuestra ciudad más equitativa en los temas tributarios. Es por eso que en las últimas semanas se ha hablado mucho en los medios de comunicación de un alza en los impuestos en nuestro municipio. Efectivamente, sí hicimos un alza, pero hicimos un alza a aquellos que tenían mansiones ocultas dentro del sector rural de Florio Blanca. Mansiones de 10 mil millones que pagaban solamente 400 mil pesos de impuesto, casas de 1.500 millones que pagaban 80 mil, 90 mil pesos de impuesto, mansiones hacia el lado de Rutoque Bajo, donde estaban refundidas dentro de nuestros campesinos y pagaban impuestos como si fueran campesinos de nuestra ciudad. A todas estas personas fueron a las que con un convenio con el IGAC de actualización catastral las pusimos a pagar lo que debían pagar. Un caso muy esencial, la casa de Carlos Ardila y sus predios. Antes pagaban un millón de pesos, pasaron a pagar 99 millones de pesos. De esta manera garantizamos que los que tienen más realmente paguen y no simplemente que los que tienen menos estén pagando más impuestos en nuestra ciudad. No hubo un solo incremento en el sector urbano, no incrementamos el impuesto en sectores como La Cumbre, Reposo, Alaris, en ningún barrio de Florio Blanca. Solo en el sector rural, con esas mansiones que estaban ocultas, pagando impuestos como no se debían pagar. Nuestro compromiso está con ustedes, con los ciudadanos, pero también queremos hacer justicia. Ya basta de que la gente no pague los impuestos que realmente debían estar pagando, sobre todo aquellos que tanto tienen y que infortunadamente poco aportan a nuestra ciudad y sí generan muchos daños. Recuerden siempre que en Florio Blanca ahora puedes más.